De acuerdo con las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se considera que la violencia de género contra niñas, adolescentes y mujeres escala a una pandemia mundial y constituye una grave violación de los derechos humanos. Si bien es generalizada, se puede y tiene que ser prevenida, con educación, servicios esenciales y diferenciales y garantizando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es por ello que la gestora social de Ocaña, Magda Payares, en conmemoración de la eliminación de la violencia contra las mujeres, ha reafirmado su compromiso de trabajar con toda la institucionalidad y sectores de la sociedad para hacer una transformación al interior del municipio y la región a fin de acabar con la cultura permisiva de violencias contra las niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y la población diversa.